Amigas, ¿me notan los pupilentes azules o no se notan mucho? A ver aquí, ¿no se notan mucho? Ahí está, ahí se notan. Me voy a maquillar, me voy a sacar la ceja y me voy a poner bonita para ustedes. Amigas, buenas tardes. Yo fui al baño y cuando salí del baño tenía blue eyes. Tenía ojos azules, amigas, miren. ¿Vieron? ¿Verdad, Leo? El Leo me los miró primero. Dile que tú los miraste primero. Yo tengo los blacks. ¿Tú los tienes cafés? Sí, bla. Y yo blue. Sí, porque el blue es de los estos de apostasias. ¿De apostasias? Sí, porque sí sabe. Oh, y oye, ¿y qué nos tiene este color blue? Gracias, Diosito, yo quería blue eyes. ¿Para qué? Bueno, pues déjenme pinta. Amigas, primero me voy a sacar la ceja porque ya no hayo... O sea, ya no sé cómo acomodármela porque me la pellizco siempre con mis dedos. Así que a ver qué, a ver qué le sale. Bueno, ahorita que me la saque, vuelvo. Ok, amigas, ya me saqué la ceja ahí como pude. No le tengo una... Una forma a mi ceja, por lo mismo de que me la pico. Déjenme pongo uso de este, que ya se me está acabando, tengo que ir por otro. Que por cierto, este se me hace como muy colorado para mí. Bueno. Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo. Etna Morales y Nosotros los Chilos. ¡Gracias! 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 Ya me pinté, amigas, pa' limpiar, pa' doblar ropa. ¿Cómo se me ve? Ahí más o menos le batallé para las sombras, pero creo que no quedaron tan mal para hacer mi segundo cut crease. Pero bueno, bien dramática para doblar una ropa blanca. Creo que nunca me había pintado así. Tanto. O no, sea de lo mejor, sí. Ahora sí ando bonita editando. Leo, ¿te gusta cómo me pinté? Sí. Gracias. Ahora sí puedo ser vanidoso un ratito. Leo tiene hambre. Yo creo que voy a hacer una carne que está ahí con poquitas papas y frijolitos. Frijolitos. Y ahorita, miren, amigas, ya estoy subiendo el vlog. Se acaba de terminar de editar. Si lo pueden ver ahí. Tiene un porciento apenas, pero pues tan siquiera ya se está subiendo. Déjenme hago el, el, ¿cómo se llama? El, ah, script, el thumbnail. Ay, qué pasa, amigos, nos vemos al ratín. Aquí, amigos, haciendo una, una comida muy nutritiva que se llama Marucha, Marucha Instant Lunch. Que en mi vocabulario les decimos sopa de vaso. Estas son de, algo de habanero. Son de limón con chile y, y este, camarón. Creo que no me limpié aquí el, el, la pintura que se me cayó. O creo, si me lo sé, ¿cómo se ve ahí? Se me había acabado la memoria ahorita que paré de grabar. Se me acabó la memoria, así que tengo que correr cosas que tengo ahí. Y ojalá que eso, con eso sirva pues para, para no perder memoria tan rápido en mi teléfono otra vez. Si no, ya, ya ocupo una cámara. Este, ¿qué les voy a decir? Tengo, estoy cansada. Yo creo que me voy a poner a ver una película. A lo mejor no lo veo mucho, pero como que estoy cansada. Hasta me voy a quitar los pupiletes porque yo creo que eso me está cansando más. Este, siento como que me la he llevado editando. Porque ya ven que edité el video antier, el de Navidad. No, anteantier. Y este, y luego he estado editando vlogs todos los días temprano. Y siento como que nomás me he enfocado en, en estar bien, estar bien. Pero ahorita ya se está subiendo el vlog. Ya no tarden en estar arriba. Y este, así que yo creo que vamos bien, vamos bien. Todos los días estoy editando, pero necesito descansar. Descansar porque también me la he llevado limpiando y así. Y ahorita quiero ver, no sé acostarme a ver algo, una película. Ahorita el ángel fue a la tienda, fue a traer unos hachiros y una soda. Y hice las sopas de vaso. Ahora día de hueva. Y sí, yo creo que me voy a quitar los pupiletes. Me gusta como se me miran, pero me están cansando mucho. Miren, lo bañó, lo bañó Leo, amiga. Sí, porque se hizo pipí el oso como su papá. Bueno, pues, amiga, nos vemos al rato. Cambio y fuera. Ok, amigas, ya me los quité. Me cansaron los ojos, ¿eh? Miren todos, mira bien. Con los ojos cafés oscuros. Miren, quiero ver algo en la tele y me la quiere quitar Leo. Lo mandé a la sala. Bueno, déjenme ahora sí. Pongo algo en la tele. Aunque primero voy a subir un pedacito del video de Navidad a Snapchat. Para que más gente lo vaya a ver si no lo ha visto. Y también les encargo que lo compartan. Les voy a dejar el link abajo otra vez. Para que, por favor, lo miren, lo compartan. Si quieren la canción, se las mando con mucho gusto. Más, díganme y se las mando a su correo. Para que la bajen y la pongan en su playlist de su fiesta de Navidad. Este, ¿qué más les iba a decir? Ya está por subirse al vlog. Ya es más, ya está arriba. Así que, espero que lo hayan visto. Espero que le hayan dado su comentario, su like y todo eso. Que, amigas, nos vemos al ratito. También les encargo que le prendan la campanita. Para que cada que suba, les llegue y vayan a verlo. Yo sé que muchos no me dejan comentarios. Las invito a que me dejen comentarios para saber que les gusta o no sé. También, este, yo también le prendí campanitas a muchas, a muchas de ustedes que me miran. Y a muchas, pues, que no son vlogueras. Vean, no les puedo poner la campanita. Pero a las que son vlogueras, a muchas de ustedes, ya les prendí la campanita. Para que cada que suban, me lleguen y yo corro a verlos. Ok, amigas, pues, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Qué tal, buenas tardes? Aquí ya vamos rumbo a lo que viene siendo... Nuestro día de trabajo a la radio. Ya vamos, este... Ya vamos manejando. Yo sé, siempre digo que ando cansado, ¿verdad? Pero la neta, ando cansado. Este, ahorita traigo los brazos adoloridos por la paja que bajé ayer. Será que tenía rato que no hacía lo mejor ejercicio. Y lo cual ya tengo que hacer ejercicio. Ya, 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 ya. Ya estoy en un punto en que también ya no estoy muy joven. Ya estoy, ya estoy rocailo. Entonces, tengo que empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Sentadillas, lagartijas, squats, un poquito de eso. Porque, este, de hecho, ya me dan unos calambres, pero gachos. A veces, este, en lo que es la parte de las piernas y en la planta del pie. Ah, ese está gacho. Bueno, entonces, ya, ya podemos empezar a hacer esa, esa y el dejar la soda. Es, es, es mi, es mi, mi talón de Aquiles que tengo que, que, que quitar de mi vida. Porque, pues, depende mucho de mi salud, ¿ah? Es la neta, depende mucho de la salud de uno. Lo que le hace a uno mal es lo que uno tiene que deshacer de su vida. Entonces, vean, no me puedo ni curar. Todavía traigo la garganta afectada. Y yo sé que son por estos fríos. Este, cuando me paro a la mañana a las 5, 45, a veces a las 6. Eh, la temperatura afuera está de 34, 36, 35. Eh, a veces 32. Entonces, es un helado muy feo. Este, y más, y pues afecta la garganta, ¿no? Pero aquí vamos, buenas tardes a todos. Muy buenas noches, buenas tardes. Aquí son las tardes ya. Son, este, 5 de la tarde con 10 minutos. Eh, todavía estoy retirado de la radio, pero hay mucho tráfico. Así que, yo creo que llegamos con tiempo ahora. Bueno, pues aquí vamos. Saludos a todos. Gracias por pasar a, a, a nuestra página. Y, pues, usted díganos qué, qué quieren saber, qué quieren que les digamos, qué quisieran ver. Y, este, y buscamos la forma de, de complacerlos o buscar la forma de que les contestemos sus preguntas y les demos un poquito de lo que ustedes quieren ver. Y, pues, ya cayó el sol, hace ratito, este, exactamente hace una hora venía en la carretera y mirando hacia mi mano derecha, este, estaba viendo el sol. Y dije yo, dije yo como los viejitos de, de, de rancho, de allá de pueblo. Dije yo, este, le quedó una hora, una hora al sol. Todavía. Fíjese, fue a las cuatro. Ahorita son las cinco, cinco, diez. Más o menos. Y volteo y ya no está el sol. Quiere decir que hace como diez minutos se metió una hora exacta. Estoy haciendo bueno para esto de, del weather, del, del, del tiempo. Sí me gustaría trabajar en la televisión, fíjense. Sé que a lo mejor no tengo el cuerpo, ni la estatura, ni, ni la cara. Pero, bueno, hay, 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 hay un resto de güeyes bien piratas y de morras bien piratonas. Que no hay necesidad de que, que, que tengan nada. Pero se expresan bien, hablan bien. Tienen esas palabras claras. Este, pero sí me gustaría trabajar, fíjense. Este, viéndola bien así, bueno, ahora que ya, siempre estoy constantemente checando el tiempo y viendo cuando va a llover y cuando va a hacer frío y cuando se va a meter el sol y cuando va a salir el sol. Este, y, y, y digo que a lo mejor, no a lo mejor, estoy seguro que sí me gusta. Sería padre, a lo mejor en un futuro, ¿no? En un futuro hacemos, este, la, la parte del tiempo en televisión. Imagínate, hacer así como, este, un ejemplo, ¿no? Como, hola, buenas noches, están en Univision 19 y el día de hoy, bueno, les voy a platicar del tiempo. Estamos en unas, estamos pasando por una etapa fría, ya que en estos momentos de diciembre es cuando las olas de frío empiezan a llegar de las montañas hacia, bueno, de, de, de un viento así tipo, mmm, polo norte. Este, ¿te imaginas haciendo eso de decir, no, sácate a la, ni que fuera radio, ni que fuera circo para estar alegre? Sale, pues, saludos a todos, este, ya les encargamos nosotros los chilos, este, para que corran la voz. Sale, pues, buenas noches, porque traigo un güey atrás que parece que se me quiere subir. Amigas, mi mamá dice que hay una, hay unos animales afuera que parecen como changos que la estaban viendo y luego dice que, o parecen como... perros chiquitos, pero no, no son perros chiquitos. Así que el ángel va a salir a ver qué es, porque mi mamá no se quiere bajar del carro y pues yo tengo miedo. Y el ángel no tiene miedo y ahí lleva su cosa esa para cualquier cosa, les dispara con eso. Ok, pa. You know what happened if I don't come back. You got to eat my raw chipmunks properly. Ok, close the door. Ok, careful, Juan. Wita said they were around the door, so be careful. What other was that? Aquí hay esa monkey. ¿Te gusta el monkey, mamá? ¿Esta monkey? Claro no. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vente, Leo. ¿Qué está? Vamos al cuarto, vente. Dios te bendiga, baby. Ay, ojalá que no sea nada. Bueno, este, tenía mucho frío, por eso me la puse como hasta bien heladísimo afuera. Este, pero bueno, estaba subiendo un adelanto al Instagram y a mi Facebook. Dejen si sigo haciendo eso porque me quiero poner a ver la tele. Buenas noches, aquí estoy en los estudios. Perdón por estar comiendo. Vean nomás. Para saludar a mi amigazo Jesús, Jesús González, propietario de Marisco Mazatlán, ahí en la salida de la Cross Landing Road, de norte a sur. Se sale la mano derecha, y luego, luego la puse en el freeway. A su mano izquierda va a estar a unos cuantos pasos. Hace los mejores tacos. Hace unos tacos. Chequen. Hace unos tacos de camarón. Hoy me dio a probar taco de Merlin. El tipo pescado, pez espada, es uno de los pescados más caros que hay. Me dio a probar. Para ver qué tal me gusta. ¿Sale? Pues aquí estamos. Agarré un pequeño break para lo enchar. Saludos, eh. Interrumpimos este video para preguntarle si ya le dieron like y comentaron al video. Amigas, les encargo que le comenten ahí, le den su like. Leo, cállate, please. No grites. Este, déjeme quitar esta ya. Me quito el aceitito de la cara. Ok. Y amigas. Oh, y yo cada que uso la esponjita la lavo. Ya ven que de todo modo la tienen que mojar. Pues yo la lavo para que no esté sucia. Les encargo que le den like al video, amigas. Y comenten. Si les está gustando que suba videos todos los días, déjenme saber. Para darme cuenta que les gusta. Y si me están viendo y les gusta verme y no comentan, no comentan mucho. Coméntenme para saber que están ahí, para señales de humo. Este, para contestarles. Me daría mucho gusto que me dejaran comentarios y tan siquiera ver quién está viendo mis videos. Este, yo sé que no somos muchos, pero tan siquiera los que son, pues que participen, se los agradecería. ¿Verdad, Leo? ¡Leo! Ok, pues, amigas, me mando. Voy a un video. Dejen, miro, ¿qué me mando? Ay, amigas, buenas noches. Estoy cenando. Déjenles, les enseño que estoy cenando. ¡Leo, cállate! ¿Se han fijado que cada que estoy blogueando, Leo como que quiere alzar la voz? Y me está desesperando. ¡Ya comiste! Ahorita te doy. Mi mamá hizo carne con chile, arroz y frijoles. Y es lo que estoy a punto de comer. Leo, ¿tú no comiste? Mi mamá la acaba de dar. Bueno, pues, amigas, voy a cenar. Y... Voy a seguir viendo la tele. Bueno. ¡No, yo! Ahora sí que no hice nada, amigas. La verdad. Solamente me pinté. Edité el vlog, lo subí. Leí promocionar video, leí promocionar vlog. A ver, no. Dame eso. Dame eso porque te voy a pegar. Bueno, amigas, nos vemos al ratito. Miren, amigas, lo que me regaló mi bebé. Porque me quieren mucho, dice. Y me dijo que era de mi happy birthday. ¡Yay! Gracias, mi amor. Porque el ratito va a ser un happy birthday. Gracias, mi amor. Buenas noches, amigas. Miren mi maquillaje. Todavía no se me cae ni nada. Bueno, nomás la boca porque comí todo. Ya está pintada de aquí. Estamos esperando apoyo. Ya son como las pasan de las 10 ya. Y nos vamos esperando para... Me trae un taco, dice. Me trajo un taco de la lonchera de un amigo de él. Y apenas lo vamos a probar. Bueno, él lo probó hace rato y yo apenas lo voy a probar. Dice que está muy bueno. Y pues nomás aquí en la casa, amigas, leo viendo caricaturas. Yo estaba viendo unos vlogs. Y... Y pues sí. Quiero mandar unos saludos. Ahorita regreso con los saludos que quiero mandar. ¿Ok? Me vas a hacer llorar porque te amo. No quiero que llores ya. Ok, ya no voy a llorar. A ver, escríbeme una carta ahí. No, no puedes vender eso. ¿No, no? No, ok, pues. Te amo. ¿Cómo no puedes vender? Ya creo que va a venir a mi papá. ¿Ya quieres que venga tu papá? Ya va a llegar ahorita. Porque ya no lloran que... Agüita. No, no, no. Mi papá no... Así quiero, no, no, no. A la mamá. Ok, amigas. Buenas noches y amigos. Ya llegó Pollo. Ay, anda en calzones. Casi lo enseño en calzones. Ven para mandar saludos. Vamos a mandar unos saludos a las... A las personitas que nos comentaron ayer en el vlog. Este... Dejen esperar al pollo. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Miren cómo traigo el mosco. Ok, estas son las personas que nos comentaron, ok. Yo voy a decir una, tú dices otra, ok. Ok. Gracias por comentar. Leo, cállate, por favor. Cada que estoy vloggeando, Leo está así. Gritando ya. ¿Quieres llamar la atención? Exactamente. Tienes que estar, porque no te voy a dar nada. Y me voy a enojar y te voy a papá. Ok. Yo primero. Saludos para Belén Ochoa. Para Carmen Romero. Para Diana y su Lexi Vlogs. Para Yuri 91. Y para Elda GN. Muchas gracias, amigas, por comentar. Este, vamos a estar mandando saluditos a la gente que nos comente. Y así que los invitamos a comentarnos, a darle like a los videos, a pasar la voz, a recomendarnos si es que les gustan nuestros vlogs. Y pues gracias, gracias a todos. Y pues corre la voz para que sigamos teniendo más, más gente. Creo que este, estos meses vamos a, a meterle velocidad para poder subir de, ¿cómo se llama? De followers, de seguidores, de suscriptores. Para crecer y crecer y crecer más dentro de la familia de vlogueros. Si no crecemos en otro año, eso quiere decir que estamos bien aburridos, amor. Estamos bien jodidos. Y sí, y vamos a cuitear. No vamos a cuitear, pero pues ya, si no crecemos en otro año, ya, ya van a ser tres años casi. Y eso quiere decir, pues que a la gente no le gusta. Nomás a ustedes, pues sí, vean, los que, los poquitos que nos ven y los comentan. Pero, bueno, a lo mejor nos quedamos, vean, por ellos. Veo. Por la poquita gente que nos ve. Aparte porque queremos todos estos recuerdos de, por ejemplo, a veces me regreso a ver a los niños. Cuando están chiquitos, que a Ángel todavía se le escucha la voz de niño. Cuéntame ese chocolate. Que a Ángel todavía se le escucha la voz de niño y ahorita ya la tiene completamente diferente. O el Leo, Leo tomando teta. O Pollo cuando andaba en andadera. No es cierto, pero bueno, podemos ver a los niños más chiquitos. Al Leo de un añito cuando comenzó a caminar, fue que empezamos a vloggear. Así que, pues, muchas gracias, amigas, a todos los que nos miran. Y nos vemos mañana. Bye, buenas noches. Buenas noches, Leo. Leo, buenas noches. Bye. Leo, ¿qué me dijiste? Leo, no seas simple. Dime o no te voy a dar chocolate. ¿Qué me habías dicho? Aquí está bien bonito tu pintura. Que me pinté bien bonita, me dijo. Te gusta que me arregle. ¿Te gusta que me arregle? Ajá. Mira, este pulito es el gatito, tía Sandra. ¿Ese lo puso? Ajá. ¿Y te acostaste y qué? Me acosté en el piso, con el cácer. ¿Y luego viste ese? Sí. Nosotros los chilos. No, no. Gracias.